La Ishtavut No puede extraerse Pero Hay una regla Que es la primera palabra Del Shul Han Aru Que viene del Tehilim Del versículo de Tehilim Que dice Y el otro día hace como dos meses En la Sinoma me pregunta Una persona en Ciudad Shedishit ¿Qué es Shiviti? No encuentro esa palabra Shiviti Y le digo Shiviti viene la palabra Shavve Shavve es Igual O es valor de Pero vamos a verlo como igual Y ahora yo entro a cualquier sinagoga La mayoría El 90% de la sinagoga Y encima del Ejal Del Aroga Kodesh Dice Shiviti Hashem Que es el versículo de Tehilim Y como dijimos El Shul Han Aru Es el primer mandamiento Estar en frente de Hashem siempre Tenemos que Un signo de igual Son dos palitos Uno en frente del otro Uno encima del otro Es lo mismo Yo tengo que ser el palito de abajo Del signo igual Que esté sobre el techo Que esté debajo del techo Que es el palito de Hashem Imaginariamente Ahora ¿Quién nos enseña esto? Mucho ante el Arizal El Rabí Itzhak de Jacob Que era ciego Cabalista de nacimiento ciego Contemporáneo De Rabí Abraham Abulafia Tanto me dice Que vamos a estudiar de Abulafia Ya estamos Un poquito a poquito Lo voy a meter Se preocupen Y Yigatalia También uno de los grandes ¿Cómo se llama? Cabalista de la época Rabí Itzhak de Ako Ako sabemos que es la ciudad De Israel portuaria ¿Verdad? Que está al nor Centro ¿Verdad? No centro Centro noroeste Pero un poquito más El centro No están al norte Él vivió entre el año De la era común 1250 Y 1340 90 años vivió ¿Verdad? Nació en Israel En Ako Creció en Ako Había una importante Se podía Fue Su influencia Cabalística La recibió Del Rambam Nada más Y nada menos Se encontraba Con Rambam Rabí Moshem Ben Nahman Porque Rabí Moshem Ben Nahman Ya había llegado A 1267 Ya eres De Israel Pero empezó A estudiar Cabalá Con Rabí Shalom Petit Y también Con el mismo Rambam El mismo Moshem Ben Nahman Como dijimos Saltando Acerca De su Vamos a ver El tema Que me importa Para entender La primera De Shulhan Y lo que está Escrito en la Sinagoga Que me preguntaron Yo le dije Que iba a responder Pero tenía Otros Otros temas Anterior No lo había hecho Ahora Espero llegar A esto Voy a tratar De una manera Un poquito simple A pesar de El concepto Cabalístico Tan elevado Que así empieza El Shulhan Arru Esta Dice así Una de estas De las enseñanzas Importantes Rabí Yitzhak De Ako Se refiere Al Ishtavut Ve a la raíz Ishtavut Es el verbo Reflexivo De igualarse A Dios O de Valorarse A Dios Que si Valorar A Dios Antes que todo Igualarse A Dios Shavveh La raíz Shavva Shim Vav He Fica Igual Es decir Hacer Todas las Cosas Iguales Para Uno Y puede Traducirse Como Ecuanimidad Y Más Exactamente Eso lo Tienen que Buscar En el Diccionario Porque Yo lo Busqué Estoicismo Diccionario Google Hoy en Día Es En español Estoicismo Esto implica Ser Totalmente Indiferente Otra Otra Vez Lo Vuelvo A decir No Es It Bonenud It Ishtavut Diferente Otra Práctica La Kabbalah Es Esto implica Una Total Indiferencia Indiferente Ser Indiferentes A las Influencias Exteriores Sean Buenas O Malas Por eso Dice Shiviti Hashem Le Neg Dita Mise Kral Gadol Vatorah Empieza El Shulhan Aruh Y el Kitsul Shulhan Aruh Que aunque Vengan Las Personas Y Se Burlen Y Se Burlen De Ti Tú Sigas Haciendo Nosotros Sigamos Haciendo Todo Lo Que Nos Manda Kadosh Baruch ¿Me Se Acuerdan Eso Agarren Kitsul Shulhan Aruh Primer Alaha Agárrenlo Hoy Mismo Y Van A Ver Como La Alaha Es Tan Profunda Que La Ve Como Algo Metódico Y Algo Así No Ve Para Allá No Ve La Grandeza Del Judaísmo Entonces Esta Indiferencia A Las Influencias Exteriores Sean Buenas O Sean Malas Malas No Importa Como Sea La Bishak De Ako Considera Esto Como Un Prerequisito Un Prerequisito Para Cualquier Verdadero Nivel De Talmid Chajam Estudioso De La Torá Y De Los Secretos De La Torá Esto Ya Había Sido Mencionado Por Abulafia Abulafia También Rafa Al Botini Aham Gigantesco De La Kabbalah Al No De Rab Abulafia También Habla De Eso Entonces Pero El Que Lo Trae Es Rafi Dice Esta Idea De Ishtavud Entendieron Lo Que Es También Talmud La Gemara También Habla Esto Por La Gemara Dice Lo Siguiente Ya Vamos A ver Ahí También Quiero Ya Va Hay un Libro Muy Conocido También ¿Verdad? De Rabi Baje Ahora Hay dos Rabi Baje O Bejaye Como Lo Quiera Decir Entonces Hay Dos Este Se Refiere Ben Pakuda Ben Pakuda Que Vivió Entre 1050 Y 1120 También Trae Habla Sobre Esto Y También En La Gemara En El Talmud En El Talmud También Enseñas Que Los Misterios Ahí Habla Sobre Hablamos De Sobre Los Ejalot ¿Se acuerdan? Ok Que hizo La Navehoah Él escribió La Navehoah Los 42 Nombres La Que Forma El 42 Entonces Que Esta Era Una De Las Causas Principales De Su Logro Dice Él Como Hice La Navehoah Gracias A La Ishtavut Y Fue Y Tuvo Una Larga Vida Entonces La Gemara Dice Que Este Este Anavehoah Número 42 Es decir El Shema Meforah Solo puede ser Revelado Aquel Que haya Alcanzado Este Nivel Como Llamamos En Español Estoicismo Que Llamamos Como Lo Llamamos Ishtavut 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 Ok Seguimos Quiero hacerlo Corto Por eso La Gemara Afirma También Que Los Que Consigue Este Nivel De Ishtavut Tienen La Capacidad Irradiar Espiritualmente A Los Que Son Insultados Pero No Insultan Que Oyen Como Les Desprecian Pero No Responden Que Sirven A Dios Con Amor Y Se Regocijan En El Sufrimiento Está Escrito Los Que Aman A Dios Serán Como El Sol Brillando Con Toda Su Fuerza Como Está Escrito En Melajim ¿Verdad? Entonces Quiere Decir Eso Si lo Hemos Estudiado En La Gemara No Es Un Concepto Que Estoy Trayendo Sacado De Los Pelos Que Eso Es Un Nivel Muy Grande Donde Lo Vemos En Talmud Babilónico Tratado De Yomah 23 Alef Hab Gimel Alef Ok Ahí Aparece Esto Esta Parte De Talmud Como Yo Hablaba En El Shura Anterior Que La Gemara No Solamente La Alaha Este También La Agadá Que Está También Como Mucho Musar Mucha Ética Entonces Esta Enseñanza Tuvo Un Efecto Profundo De La Gemara En Jobot Alevavot Y También En Los Mecubalim Los Kabbalistas Posteriores Estamos Hablando El Mismo El Mismo Maguit Que Era El Ángel Que Se Le Presentó A Rabi Yosef Caro Cuando Escribía El Shuhan Aru Para Sacarlo De Dudas Le Enseñó Esta Idea Similar Por Eso Rebillo Sefcaro La Puso De Primero En El Shuhan Aru Ahora Ya Saben Por Qué Está En Shuhan Aru Porque Dicen Que El Mismo Maguit Se Le Se Le Presentó Y Le Enseñó Bajo Este Concepto Tienes Que Hacer La Alaja Tienes Que Abstra Abstra De Toda Influencia Externa De Lo Bueno Y De Lo Malo Y Siempre Ver Solamente La Verdad Por Eso Se Lo Dio Como Recomendación Primero Para Cualquier Tzaddik Talmit Chajam Que Vaya Estudiar Shuh Aru Va Vaal Vaal Shem Tov Por Por Supuesto Fundador El Movimiento Hasidico Lo Hizo So El Baal Shem Tov La Influenciado Por Akkadosh Barujo He Sido Estoico Dios Está Delante De Mí En Todo Tiempo Esta es una traducción Que puede que les resulte como muy forzada Como muy erudito de la Torah Etcétera Pero eso es una 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 Eso Una Como se llama Una básica para el judaísmo Estamos diciendo El Shuhangaru es lo primero Y Kitsur Shuhangaru también lo trae Que es para más gente como nosotros Más del pueblo Vamos a tener un extracto De lo que dice Lo principal dice Ya tengo un extracto de lo que dice Imaginamos el nombre de Dios Hay que imaginarse siempre el nombre de Dios Shiviti Hashem Que voy a poner Voy a estoico con el Hashem Que es Hashem El nombre de Dios Y el nombre de Dios ¿Cuál es? La letra Yot La letra Hei La letra Vav Y la letra Hei Lo tengo que tener fotografiado frente a mí Hay sidurim que te lo ponen arriba Y lo tienen puesto los tefilim Hay que tener problemas Entonces dice así Yo El insignificante Yitzhak Está escribiendo aquí Estoy citando A Yitzhak de Ako Ben Shalomó Hijo de Salomón De Ako De la ciudad de Ako Proclamo esto Ante los individuos Como antes las masas Ante los Amaemeares Ante los pueblos Ante los Jajamim Y ante los Amares Para aquellos Deseosos Ellos que quieren conocer El misterio De Unirse A las alturas celestiales Uno se puede unir a Dios Con sus pensamientos Y cuando la persona lo hace Consistentemente Esta persona Tiene asegurado Su olama Pa Su mundo Venidero Porque el nombre De Dios Está constantemente Con él Dios es el nombre Tanto en este mundo Como en el mundo Venidero Hay que tener Siempre Las letras Del nombre Único Del nombre De Hashem En la mente La letra Yot La letra Como si estuvieran Enfrente De nosotros Siempre Como si estuvieran Escritos En un libro Como si estuvieran Escritos En forma Como está escrito En la Torah En letra Ashurit Letra Asiria Cada letra Debe aparecer Grande A la vista De la persona Con un zoom Grande Como hacemos En la computadora De Abdel El ojo De la mente Debe mirarlas Y al mismo Tiempo El corazón Debe dirigirse Hacia el infinito El ojo Lo ve Pero el corazón Los sentimientos Sobre algo Que es Difícil De alcanzar Imposible Que es El impas Allá del infinito La mirada Y el pensamiento Debe ser Uno solo Ese es uno Eso es lo que Llamamos La adhesión Adherirse A Hashem A él Te apegarás Que dicen Devarim A él A Dios Te tienes que apegar Esto te apegarás Ahora Un nivel más bajo La Gemara Te dice Bueno Apegaremos A Dios A través De imitando A Dios Por supuesto Las mitzos Eso es algo Lo más básico Hacer mitzvot Esto Lo más Elemental Lo más básico Lo más necesario Y lo que urge Mitzvot Estudiando Siguiendo Los hajamín Por supuesto Pero si la persona Quiere adherirse A Dios Este es el versículo Que lo hace Directamente Príamente Por supuesto Y que respetar A Dios Tener miedo De no fallarle Siempre que sea En un lugar Limpio Nunca en callejones Llenos de basura Ni cuando Tenemos Las manos Sucias Ni cuando Hay un lugar De abodanzar A ídolos Y figuras Y estatuas Y retratos Ahí no Tengas presente A Dios Ahora Dije yo Al principio Era ciego De nacimiento Y nunca había visto Con sus ojos Siempre que iba A cualquier lugar Decía A su lazarillo A la persona A su shamash Que lo llevaba Cuando Pasemos Cerca De un lugar De la tría Apresura El paso Tanto como puedas Camina Lo más rápido Posible Hay mucha Tomá Por acá Mucha impureza De la tría 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 Gracias.